Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí con la banda El Feeling. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Hola, Ana. Muy bien. Desde Los Ángeles. Son de Colombia, pero están en Los Ángeles. ¿Y cómo reacciona la gente actualmente en Estados Unidos con las propuestas de ustedes? Mira, muy bien. Como siempre decimos, la música contagia, sin importar el idioma. Siempre esos ritmos y esas melodías exóticas para ellos, porque son muy folclóricas, llaman mucho la atención y afortunadamente ha sido bien recibido por los que no son latinos y por supuesto para los latinos también es un elemento muy bonito ya que los hace recordar estar en casa. Bien. ¿Cómo llega mejor a aquellos sitios de Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, mira, realmente depende de qué tipo de recibimiento estás hablando, porque está el recibimiento de curiosidad y el de nostalgia, diría yo. El de nostalgia es ese de los lugares como Los Ángeles, como Miami, que es una cantidad de latinos que no van a hacer mucho tiempo a su casa y escuchan esa música. Es que se llenan de nostalgia, pero no nostalgia triste, sino nostalgia feliz, como que mi casa, mi tierra, mi música. Y la de curiosidad es aquella de las comunidades que son muy americanas o de pronto europeos y asiáticos que viven acá. Escuchar esa música le generas curiosidad. Finalmente todos equivocan lo mismo, en algo feliz que contagien de ganas de bailar. Y cuéntenme un poco sobre este nuevo lanzamiento llamado Tumba Catimba, que me dice aquí la gacetilla de prensa que me llegó por Andrea Fagin, que viaja entre lo psicodélico y lo oscuro en un recorrido lleno de tonos subreales y alucinantes. ¿Cómo es eso? ¡Qué locura! Tumba Catimba es un nuevo lanzamiento, nuestro octavo sencillo. Llegó en una época increíble porque Tumba Catimba viene con sonidos de afrocolombianos, con sonidos de gaita, un poquito de guitarra, acordeón. Y a esta propuesta llega con un video musical que ha complementado visualmente lo que el sonido ya traía, esos tonos como medio oscuros pero psicodélicos, en una producción que se ha hecho directamente desde Los Ángeles y que alcanzamos a grabar antes de la pandemia, antes de la cuarentena. Ah, antes de la pandemia. Sí. ¿Y qué significa Tumba Catimba? Bueno, Tumba Catimba en realidad no tiene ningún significado, pero nace de querer emular el ritmo de una tambora a través de diseño vocal. Entonces, la tambora está tan, chiquitán, taca, tan, chiquitán, taca, tan. Si doblas eso con palabras que sean sonoras y sean musicalmente, en un contexto y un color, llegamos al Tumba Catimba, Tumba Catimba, pero después te intentan muchas combinaciones. Sí, sí, sí. Y decime, cuando uno dice banda, por ejemplo, se imagina una súper orquesta de artistas. ¿Cómo se integra el feeling? ¿Cuántos son? Y además, ¿qué instrumentos utilizan ustedes? Somos una agrupación de latinos de diferentes orígenes. Somos tres colombianos. CH aquí es conmigo, que toca el acordeón, y varios instrumentos folclóricos como la gaita, la flauta de millo, la percusión también. Y es productor junto con Sergio Aldana, que es nuestro guitarrista de Venezuela. Tenemos a Marco Echeverría en la batería, y a Diego Torres Cantú, México, en la percusión. Yo soy Caro Cobo, la vocalista, y entre todos trabajamos estos sonidos que van armando pues esta esencia que tú puedes ver de folclorfusión en el feeling. Y, ¿es cierto que el feeling comenzó a través de un programa de TV, de un encuentro con otros músicos, puede ser? Sí, yo veo un anuncio en una televisora que estaban necesitando una banda para amenizar un evento latino. Sí. Y estaban dando un monto de dinero por eso, pero yo acababa de llegar a Los Ángeles, no conocía a mucha gente. Entonces yo les digo a Sergio, que yo ya lo conocí de la universidad, al guitarrista. Sí. Y el productor del feeling. Oiga, consigamos músicos y montamos este show, están pagando esto y ta, ta, ta. Y bueno, yo pongo un aviso en internet y Caro nos contacta. Y tuvimos dos ensayos antes del show. Fue, ponle martes, jueves y el sábado era el evento. Ajá. Y en esta semana hubo mucha química, mucho feeling. Realmente para no haber trabajado nunca juntos, fluyó bastante bien. Y durante el evento también hubo, se amenizó muy bien con el público. Y al terminar de tocar, nos preguntaron tres cosas. ¿Cómo nos llamábamos? No nos podían encontrar nuestra música. Y por supuesto, redes sociales. Y no teníamos ninguna de las tres. Nada. Entonces, bueno, después, a partir de eso, dijimos como que sería bueno intentar un proyecto. Y ahí empieza a desarrollarse y a buscar el sonido y el feeling. Que todavía se sigue buscando, pero cada vez que sacamos un sencillo, es un paso más a generar esa identidad musical que estamos trazando como en nuestra historia. Y puede ser, si no, por ahí me equivoco, pero que haya tenido que ver algo, un partido entre Uruguay y Colombia. ¿Por qué lo dices? Porque me llegó una información como que a través de un partido que se iba a disputar entre Uruguay y Colombia, nació un acercamiento entre músicos también. Me llamó la atención ese tema, por eso le... Bueno, aquí Don C.H. es nuestro experto fútbol y comentarista. Bueno, yo soy un futbolero, pero no me han dicho nada de eso. O sea, sí, siempre que juega a Colombia yo me enloquezco. Y no solamente hago una acercamiento con los músicos, sino con todo el mundo. Y abrazo a la gente y todo. Hasta Rusia. Con COVID o sin COVID, pero abrazo a la gente. No es cierto, no es cierto. Pero sí, o sea, me sorprende un poco lo que dices y me emociona un poco, porque realmente es un tema que me encanta. Ah, bueno, bien, bien. Bueno, decime, este año fue cuando recibieron un premio importante que se llama Mejor Canción Latina en los Music Hour. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenme. Porque es un importantísimo premio ese. Ah, fue muy bonito. Muchas gracias por recordarlo, Ana. Es así. Nos tomó por sorpresa en un momento que estábamos todos como humanidad viviendo una situación delicada, ¿no? Sí. La pandemia, estábamos todos yéndonos al confinamiento. Los artistas y músicos pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reinventar? Eso, eso. Se cancelaron conciertos, se cancelaron festivales. Entonces, estábamos como viviendo esta incertidumbre y de repente, ¡pum! Nos llega la notificación, el feeling en Nueva York, ganadores del Independent Music Award con la canción Que Te Vaya Cabrón, featuring Lolita de Sola. ¡Qué lindo! Y fue una emoción muy grande porque nos renovó el compromiso y las ganas de seguir intentando a pesar de los obstáculos. No hay que parar. Y fue como reafirmar que nuestra música está siendo escuchada y está siendo reconocida en otros rincones del mundo. Entonces, súper emocionante y lo celebramos desde casa, en la sala, bailando. ¡Qué lindo! Bien, bien. Caro, yo te estoy viendo acá con un sombrero. Te decía así antes de comenzar la entrevista, muy loco, me encanta, muy psicodélico. Pero vos sos una romántica, ¿tenés algo que ver con los boleros o sos la más power que rompe con esa, digamos, armonía de la banda? Bueno, más o menos, porque sé que son bastante rítmicos todos. Pero contame cómo sos vos, Caro, del punto de vista de interpretación y también composición. Claro que sí, Ana. Bueno, me gustan los colores, siento que el feeling se presta para aplicarle un poquito como de dinamismo, de alegría, de juventud. Entonces, me ha encantado desarrollar una estética visualmente llamativa con el feeling. Este Kepi, precisamente, este sombrero lo trajo desde que hicimos Tumba Catimba, en el video musical lo estoy usando. Y me ha gustado llevarlo como representando ese trabajo que hacemos con el feeling. De todas formas, yo soy una persona, como le dices, bien romántica. Me encanta el bolero, me encantan los tangos, me encanta el sol cubano. Y en latín jazz, entonces, yo siento que soy como la voz un poco dulce dentro de la banda. Me gusta jugar en la producción vocal, hacer arreglos donde hay background vocals muy suaves, muy sutiles, que complementan también esos mundos y armonías de nuestras canciones. Bien. ¿Y Sitchi, cómo se dice? ¿Se dice Sitchi, tu nombre? C-H. C-H, bueno, se decía la A, la A, la marcaba como I. ¿Y vos cómo sos dentro de lo que es la banda? C-H, pues desde el aspecto musical, soy una persona que le gusta mucho el folclore latinoamericano. C-H- Ah, bien. C-H- Y también esto, me encanta la parte urbana, toda esta onda del reggaetón, el trap, y de raíces, de pequeño, y obviamente yo comencé la música tocando batería, está esa parte rockera, ¿no? C-H- Sí, claro. C-H- Con la que, de pronto, mi estética visual es un poco más rockera de lo que folclórica. C-H- Mucha gente cuando me ve con los instrumentos folclóricos, con un acordeón, algo así, como que se esperan que tengas una guitarra eléctrica o algo así. C-H- Pero yo comienzo más como baterista, después desemboco en todo esto folclórico y urbano, y trato de aportar eso al feeling, y contrasta también con lo de Caro, que es un poco más dulce en ese sentido musical. Yo, pues se puede decir que lo mío es un poquito más brusco, por decirlo así, no sé si es una palabra correcta. C-H- Pero contrasta, y igualmente con Sergio, el guitarrista, él es muy mediático de los dos extremos que manejamos Caro y yo, porque él, como coproductor, maneja todo lo que es el pop, y como sabrás, el pop abarca muchos géneros que son comerciales. C-H- Sí, es cierto. C-H- Bien, y cuando decís folk, ¿a qué te referís también? ¿A música country, por ejemplo, Johnny Cash, algo así? C-H- O ningún folclore. C-H- Cuando te referís a folclore norteamericano, ¿te referís, por ejemplo? C-H- Yo me refiero más a folclore latinoamericano, en especial el colombiano, por supuesto. C-H- Ah, bien, bien, bien. C-H- Cresco con ese vocabulario, pero no he dejado al lado el folclore de los otros países. C-H- Sí. C-H- Realmente me gusta el folclore en general, me encanta toda la parte andina, la música andina, y tengo conocimiento, se puede decir que, de la música sudamericana. C-H- Qué bueno. C-H- Tengo conocimiento muy poco de cada país, puedo reconocer y apreciar un poco el folclore, pero obviamente, por ser colombiano, creo que ahí está muy fuerte. C-H- Claro, muy bien. Y bueno, sobre eso les quería preguntar también porque quiero saber cuál es la característica C-H- Sí que hace que sea tan atrayente. Por ejemplo, la cumbia colombiana. C-H- Acá en Argentina, por ejemplo, nosotros, algunas personas, tenemos un latiguillo que decimos, por ejemplo, aquí en Argentina a veces uno dice, a mí la cumbia no me gusta, salvo la colombiana. C-H- Es como que ustedes son como un paisito aparte, digamos, como que, digamos, se cataloga bien lo que es la música colombiana de allá. C-H- Pues mira, o sea, la cumbia es un género que cruza fronteras y es acogida en diferentes países y la personalizan un poco. En el caso de ustedes, la cumbia villera tiene mucho de la cumbia colombiana. C-H- Ah, bien, sí. C-H- Y lo mismo pasa en Perú. También hay una cumbia que es, como te digo, todo trasciende de la cumbia colombiana, pero llega a todos los países latinoamericanos, pero países como Argentina, Perú y México son los que personalizan más el sonido con base a la cumbia y está la cumbia mexicana, la cumbia peruana y la cumbia villera. C-H- La cubana también. C-H- Es el mismo patrón. Y de pronto, de alguna manera, suele pasar que nos gusta, bueno, tú dices que a los argentinos les gusta de pronto la cumbia colombiana y a veces nos les gusta la cumbia argentina. C-H- Suele pasar, ¿no? Cuando lo tenemos en la casa, no lo valoramos tanto, pero realmente yo he escuchado mucho de la cumbia villera y es muy sabrosa. Me encanta esta que sacaron hace poquito, la de Soy Sabalero. C-H- Ah, sí, sí. C-H- La que utilizaron para la final de la sudamericana. Me encanta. Yo soy sabalero, sabalero. C-H- Mira cómo sabes. C-H- Me encanta. Y se parece mucho a la cumbia colombiana, pero más a la cumbia colombiana que tira hacia un género que llamamos nosotros el chucuchucu. Pero todo es de la misma familia. Entonces, realmente todo está conectado. La música latinoamericana, parte de la misma base, cambian los nombres y, por supuesto, cambian algunas cosas de características geográficas, pero realmente todo parte de la misma base. Dijiste chucuchucu. ¿Qué es el chucuchucu? Chucuchucu es como un derivado de la cumbia. Es como que es otro subgénero que sale que es muy representativo de las fiestas de fin de año, ¿sabes? Ah, bien. Con nuestras papillas, abuelas, el fin de año, con las tradiciones navideñas, comiendo alrededor de... Es un híbrido. Más festivo todo, digamos. En el chucuchu se empiezan a fusionar cosas tradicionales de la cumbia, pero también se traen otros instrumentos que no son respectivamente la cumbia, cumbia, cumbia orgánica, 100% y turista. Se agregan otros instrumentos y esto genera esto, pero sigue siendo la misma base. Bien. Bueno, genial, Caro. CH, y decime, ¿cómo se están manejando hoy, por hoy, en este tiempo terrible de pandemia, los músicos en Estados Unidos? Bueno, creo que todos han tenido que entrar en una etapa de producción desde casa, conciertos virtuales, convocando de pronto más hacia las redes que cualquier cosa. Ahora, algunos sitios están tratando de hacer el autocinema o el autoconcierto, cosa que creo que están empezando a implementar en varias partes, donde las personas pueden ir a un concierto en un campo abierto o en un parking, y hay una tarima. Entonces, en algunos lugares ya lo empezaron a hacer. Esa es la dinámica. Bien. ¿Y ustedes cómo vienen con la agenda? ¿Tienen alguna expectativa, digamos, algún proyecto con este autoconcierto que se viene para todos, no solo en Estados Unidos, sino en Europa? Y acá también estamos luchándola como podemos con el autocine, autoconcierto y las cosas que vengan, ¿no? ¿Cómo podemos apalear esta situación horrible? Sí, claro. Tenemos que ser muy pacientes, siento yo. Tenemos que ser muy pacientes, muy conscientes. Esta gira de medios, de todas formas, nos ha abierto los ojos a realidades, tanto aquí en Argentina como en España y en México. Nos han contado desde su realidad cómo están viviendo estos tiempos. Y hay mucho temor, ¿no? Todavía a reabrir. Y, bueno, está como esa incertidumbre de qué pasará. O sea, nosotros como agrupación queremos esperar el momento más adecuado para poder acompañarlos. Cuando habrán fronteras, poder ir otra vez a Sudamérica, porque allá está nuestra casa también. Claro, claro. Y poder llevarles el show del feeling en vivo. En este momento, Dieguito Torres, el mexicano, se quedó atrapado en Inglaterra, por ejemplo. Ah, están por diferentes lados, claro. Estamos en diferentes lados. Entonces, también es una situación en la cual debemos, como insisto, ser muy pacientes y muy conscientes. Y más bien utilizar este tiempo para producir, para crear, para conectar por acá y como hermanos de energía. Nuestra expectativa principal en este momento es trabajar en lo que será nuestro primer álbum y ya lo estamos haciendo. Bien. ¿Y han dado algún show vía streaming en estos tiempos o no? No, intentamos hacer uno, pero bueno, en un festival y no se terminó dando por cuestiones de logística. Fíjate que incluso hasta hacer cosas, streaming, ha sido muy difícil porque el COVID también está prohibiendo eso. Porque alguien tiene que estar coordinando todo eso y tiene que haber ciertas personas reunidas, reunidas, recibiendo todas esas bandas, tocando. Y bueno, si una de esas personas se contagia, pues, ¿quién coordina todo eso, sabe? Sí, hemos hecho conciertos en formato acústico. Entonces, sí hemos participado en eventos de radio. Bueno, en este movimiento que hubo como de hacer versiones acústicas en casa y en eso sí los hemos podido acompañar y desde nuestras redes sociales siempre estamos creando contenido. Y no solo original, también hemos estado jugando con los covers. Hemos invitado a ser parte de la gente para que participen en nuestros covers, en nuestra página de Instagram. Siempre estamos creando contenido divertido para toda la audiencia. Entonces, eso ha sido muy chévere. En sí, ustedes son divertidos porque canciones tristes no me imagino con el feeling. Para nada. No, pero yo no cerro la puerta porque para que haya felicidad tiene que ser tristeza. También. Bien. Sí. Y cómo nació, porque yo vi ese video, está muy bueno. El de, para no me quiero equivocar, tumba catimba. Ahí está. Está muy bueno ese video. Me dicen que lo grabaron antes de cuarentena. Sí, antes de cuarentena. La idea del video era desconectarse. Claro, claro. Fíjate que tú en el video alguien se tomó un vaso de leche en una casa que está totalmente vacía y automáticamente la casa se pobla, se llena de personas y es una arena totalmente surreal que no pasa en el día y anormal. Entonces, el mensaje de esto es dejarse contagiar, tomarse un break de nuestra realidad y a veces, a través de esa creación, desconectarse y irse a ese mundo paralelo que estamos componiendo que se llama tumba catimba. Más para esta época de Halloween, donde todos nos ponemos un tránsito y prácticamente nos salimos de nuestro personaje. Sí. Entonces, era un contexto que cae muy bien en esta época del año y nada, es una indicación de pronto, se puede ver como algo psicodélico y loco, pero realmente es, a veces hay que desconectarse de la realidad. Precisamente por eso es que cuando tú sueñas, sueñas cosas locas. ¿Y cómo? Mañana es Halloween, ¿cómo se preparan para Halloween? Con nuestras máscaras, con nuestra alegría y por supuesto, les traemos un remix para que lo bailen, para que lo gocen, salir. Hoy está recién salidito del horno, tumba catimba, pero aún más bailable, aún más Halloween, aún más fiesta, hecho por los tres kamikazes en Ciudad de México, unos productores talentosísimos que trabajan en la industria latina desde México. Y nos ha encantado poder decir, bueno, hoy vamos a disfrutar, así sea, desde casa, con el remix de tumba catimba, con el video, con nuestros sombreros, con nuestros disfraces. Hay que ponerle alegría, estamos viviendo momentos difíciles, pero no podemos dejar de vivir tampoco. Entonces, es nuestra invitación acompañarlos y a disfrutarnos este Halloween juntos. ¿Y la calabaza ya está preparada? ¡Ya, claro! ¡Claro! Bueno, contame, ¿cómo fue que llegaste vos, Caro, a el feeling? Contame un poquito sobre tus anteriores incursiones en la música. Claro que sí, pues yo estaba, para no ir tan lejos, yo terminé de estudiar en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Me gradué de canto lírico, o sea, hacía ópera y cosas de teatro musical. Y me fui persiguiendo la música, estuve en Francia un año, exploré muchísimo del repertorio francés, de la cultura, arquitectura. Y terminé en Inglaterra haciendo una maestría en composición y artesónico. Sí. De Inglaterra, desde Oxford, salí una oportunidad para venir a Los Ángeles y llego acá para ser directora de un estudio musical para jóvenes que abrió sus puertas en Santa Mónica, que es donde me encuentro actualmente. Y empecé también con eso de querer, pues, seguir cantando, porque a la larga uno es cantante y la necesidad está de interactuar con los músicos del año. Y empecé a hacer shows de latin jazz y me llamó mucho la atención ver que el repertorio que más llamaba a la gente y que convocaba y que los ponía como a bailar así fuera con el pie. Sí, claro. Lo latino, lo latino. Y me preguntaban, oye, ¿y tú de dónde eres? O sea, cantas muy internacional, que en francés, en portugués, en inglés, en español, pero nos llama mucho la atención de dónde eres. Entonces, fue muy bonito que yo buscando un bajista para mi banda de latin jazz, encuentro el anuncio que te contó CH que él había puesto para el concierto de Los Ángeles TV. Entonces, yo dije, no puede ser, otros latinos acá, yo no conocía a nadie que hablara español, mucho menos que tocara un acordeón. O sea, yo acababa de escribir una cunga y fue como, CH, ¿tú tienes un acordeón? Ven, escribir una cunga. Increíble. Y viene CH y nos conectamos y a partir de ahí fue como, tenemos que hacer el feeling. Claro, muy bien, estamos todos muy globalizados. Chicos, bueno, vamos cerrando. Me gustaría que me digan, que me den redes sociales, blog, web, lo que ustedes quieran, contactos, para que la gente los siga, para que los disfruten. Sí, mira, estamos en redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como elfeelingmusic. También estamos en TikTok y pues los invito a que nos vean en nuestro canal de YouTube, elfeelingbebo, para que vean todo nuestro material visual. Está una cosa de locos, en especial este video de Tumbacatimba, que es el más reciente. Y conectemos por ahí, que estamos muy activos y bienvenidos a este mundo de colores. Claro que sí, chicos. El mayor de los éxitos para ustedes, muy buena onda, buena música, buena edición de videos, muy artístico todo. Y el look de cara, bueno, ni qué hablar. Bellísimos los dos, hermosos, son preciosos. Ustedes no son novios, ¿no? No. ¿A qué es cuando meto la pata? Somos fanas de la música y qué gran placer tener compañeros tan creativos como CH y como Sergio. Bien. Y aquí colombianos y latinos en el exterior. Muy conectados con ustedes. Muchas gracias, Ana, por este espacio. De verdad, ha sido todo un gusto. Un placer, chicos. Un beso virtual y ojalá algún día termine esto. Vengan a Argentina y esté yo allí disfrutando del feeling. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Chichara. Muchas gracias, Ana. Que estés muy bien. Un gusto. Cuídate mucho y feliz fin de semana. Igualmente para vos. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Sí. ¡Chao, chao!